¡Muy buenas compañeros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en Minecraft. Y el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, bueno ni tan anterior porque ya estuve avanzando un poco con el tema, pero no importa amigos, no importa, hoy vamos a continuar sin ningún problema ni nada, ¿vale? Entonces vamos a lo que venimos. Bien amigos, pues vamos a continuar, les voy a enseñar lo que he hecho, ¿vale? Aparentemente los alienos como que no registran esta cama ya porque ya les hice camas. Voy a mostrar para que vean más o menos cómo está progresando todo. Aquí ya tenemos la primera casa que ya la hicimos en un capítulo anterior, ya tiene su camita y aquí un coprecillo que pues la verdad ya no tiene nada. De este lado se encuentra o se va a encontrar la chimenea y vamos a ver de este lado otras casas. Esta es la que hicimos la vez anterior también. Igual tiene su respectiva chimenea, su cama y un coprecillo que tampoco tiene nada. Ay, todavía no me acostumbro, ¿ya amigos? Todavía no me acostumbro. Me cuesta todavía, pero ahí la llevamos. Ok, bueno, también otra cosa que no vieron ahorita es que ya tenemos gatos. Uy, 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 se escuchan, se alcanzan a escuchar. Están los gatos, planteé algunas flores que tenía ahí, bueno los girasoles ya estaban. Y vean, aquí puse un árbol y salió una de abejas. De este lado tenemos otra casita con gatos ahí adentro aparentemente. No le quiero abrir, sí, sí hay gatos. De este lado tenemos más casas con toda la madera que estuve recolectando. Y gatos, o sea, yo tenía un gato y de ese gato fueron llegando más gatos. Aquí está nuevamente otra casa. Esta siento que es la casa más grande. Y sí, ¿eh? Es la más grande. Entonces, este, nada, nos faltarían esas tres casas. Aquí en el inventario tengo cristal que de hecho voy a guardar. No sé si ya se hizo el demás este cristal que tenía. Carboncito, aquí hay carboncito. Estuve, este, yendo a los túneles para no aburrirlos tanto. Estuve yendo a los túneles y todo eso. Cómo andamos de comida. Es que ya me había quedado sin alimento. Tengo bacalao crudo. También estuve pescando un poco, pero no pesqué con caña. Sino pesqué con... Solamente liberando de su prisión corpórea a los peces. Aquí tenemos más objetos. Unas cuerdas. Que de hecho, este... Esas las tenía ya aquí. Me las encontré en un cofre en la parte de abajo. De hecho, vamos a dar un vistazo rapidísimo. Lo que se va haciendo el bacalao. Bueno, aquí estuve bajando. ¿Vale? Ahí ya no, ya no continué. De este lado pasé por aquí, por acá, por Ayacuya. Hasta aquí me quedé. Y en una parte tuve que escarbar de este lado. Porque había este carbón, creo. Y bueno, aquí. Aquí es la zona a la que quería yo llegar. Vamos a quitar esto. Ahí está. Y déjenme pasarlo para acá. Eso. Ah, bueno. Aquí habían un montón de enemigos. Sale, pero un montón. Entonces, de aquí no he recogido todos los materiales. Solamente algunos. Pero ya esta zona, digamos, que ya está completamente liberada. Fue recolectando varios materiales. Había un cofre. Ya no les pude grabar porque fue así como que de muy rápido. Porque dije, es que no nos quiero aburrir con estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Conseguimos cuerdas, conseguimos lo que es varios materiales. Maté algunos, bueno, más bien, liberé de su prisión corpórea algunos pescadillos. Porque pues ya no había otra cosa que comer. De hecho, tenemos que hacer nuestra propia granja. Mira, ah, ese es el gato. Ese es el gato que estaba ahí. Estaba que se metió aquí a la casa. Y lo empecé a seguir y empezó a bajar y se quedó ahí abajo. No lo he domesticado. Que lo podría domesticar, eh. Pero ya tenemos 13 bacalaos ya cocidos. Bueno, ni tan sencillo. Vamos a hacer lo que es un faro. ¿Para qué un faro? Pues para que podamos festejar lo que es este año nuevo. Entonces, como no hubo este, navidad, no hubo especial navideño ni nada. Pues dije, bueno, vamos a hacer entonces este, pues no nos va a quedar de otra más que hacer el, un faro para darle la bienvenida al año nuevo, ¿no? Entonces, vamos a llevarnos esto, 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 esto y creo que ya. Es que no sé cómo hacer un faro. La verdad no tengo ni la más remota idea. Pero pues, vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a llevarme estos cobres. Una cama por si se nos hace de noche. Voy a llevar, ahorita nada más, este, voy a llevar unas, este, antorchas. Porque iba a estar un poco cañona que hay más. Vamos a llevarnos las que se puedan. Ahí está. Ah, me encontré este, esta armadura. De hecho, me la debería de poner, ¿verdad? Para ir por lo menos, aunque sea algo protegido. Ya de perdiz. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro faro. Yo creo que el faro lo voy a poner ahí. En esa colina. Entonces, rápidamente nada más voy a bajar uno. Y uno, 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 uno nada más. ¿Vale? Aquí ya está. Aquí, 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 aquí. Todavía no me acostumbro, eh, amigos, con esto de la visión. De hecho, si se dan cuenta, de repente se me va la olla. Vamos a retirar uno nada más. Uno nada más para emparejar un poco. Uy, se me fue la mano, de hecho. Son tres. Aquí. Y aquí. Uno, dos, tres. Uno. Sí son tres. Sí, sí son tres. Pues lo voy a hacer de esta maderita. La que es más oscura. ¿No? Sí, la que es más oscura. Vamos a ver qué tal nos queda. De todas maneras, cualquier cosa, pues ya. Ustedes me dirán en los comentarios. Uno, dos. Quiero que tenga una entrada como mixta. No sé si me estoy explicando. Ahí está. Y aquí iría otro. Uno, dos. Y uno, dos. Entonces va sobrando este de acá. Que de hecho ya le vamos a dar break. Casi break acá de este lado, ¿vale? Entonces vamos a retirar esto de aquí. Listo. Y voy a comer porque si no. Vale, entonces voy a hacer esta parte de aquí a ver qué tal me queda. Y a ver si le doy break a la... ¿A qué le doy break? A la hecha, ¿verdad? Ups. Upsi. Bueno, vamos a ver. Entonces necesito aquí. Ay. No, aquí no. Esto no. Hacha, hacha. Ahí está. Tengo todavía otra hecha. Completamente murecilla. Vamos a ver. Entonces vamos aquí, 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 aquí. Entonces es uno, dos, tres, tres, uno, dos, uno, dos. Ya no alcanzo hasta allá. No, aquí, 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 aquí. Así. Pero así. Ay, ya se me acabó. No me gusta hacerlo así como que así el achado porque como que avanzo muy lento. ¿Sí me explico? Pero también estaría cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y pues así menos terminaría. Entonces debe de haber alguna forma en la que lo pueda hacer un poquitito más rápido. A lo mejor si pongo este aquí así. Ahí está. Ahora doy la vuelta y empiezo aquí. Parece un poco más sencillo y siento que no me caigo ni nada. Entonces vamos aquí. Y pum, 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 pum. Que sí cuesta, eh. Sí cuesta, amigos. Sí cuesta. Ok, aquí ya me paro y ponemos. Aunque así sí podría, eh. Pero luego no mido la distancia. O sea, es más rápido. Así es más rápido. Pero si me llevo a caer, muero, eh, amigos. ¡Gracias! 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 O sea, no sé qué tan alto sea. No sé cómo bajar, amigos. No sé cómo bajar. La única manera de bajar es aventándome al agua. Pero ya vi que hay un montón de creepers. Todavía ni siquiera se hace de día. Mmm... Mira, aquí tengo más madera. Vamos a hacer... Aquí de hecho tengo más madera, eh. O sea, aún no termino. Pues mira, vamos a utilizarla. Vamos a subir otro poco más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igual esto lo hago fuera de cámara para que no se haga tan pesado. Entonces voy a poner antorcha aquí. Antorcha aquí. Antorcha aquí. Y antorcha aquí. Voy a poner otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Nada más para que se quede bien iluminado. Y bueno amigos. Espero les haya gustado mucho. Recuerda suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Para que así te sigan llegando estos videos. Recuerda darle un super mega like. Suscribirte. Ya lo dije. Comenta en la parte de abajo. Que otro video te gustaría ver más. En el canal. Y también te dejo en la parte de abajo. Todas mis redes sociales. Para que me sigas. Y sin más que decir. Uy está alto eh. Nos vemos en el siguiente. Gameplay. Cuídense mucho amigos. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Excuse Copyright Australian Broadcasting Corporation Sub indo by broth3rmax